Bueno, mira, sí ha sido un año bastante complicado. Hemos estado haciendo varias gestiones para ayudarlos. Ha sido un año de muchas, muchas gestiones. Hemos trabajado en conjunto con la Municipalidad de Villa María, en lo cual nos ha dado una mano tremenda. Nos ha proporcionado el estacionamiento de cada uno de los bailes que se hacen en el Salón de los Deportes. Hemos estado repartiendo en cada club, en cada evento, para que ahí puedan juntar fondos. Además de eso, hemos logrado también una gestión de una ayuda económica para el traslado de los domingos a los niños. La verdad que, económicamente, ha sido difícil. Y tenemos ahora una gran problemática, que es la inseguridad que están sufriendo día a día los clubes. Lamentablemente, los encontramos por semanas, que tenemos tres, cuatro robos en los clubes. Entonces, eso se hace más complicado todavía, poder sobrellevar la situación en la que estamos viviendo. Y, mirá, las denuncias se hacen, se viene robando de todo. O sea, los clubes tienen su cantina, su buffet, en la cual tienen una cocina, una garrafa, algo básico, todos los elementos deportivos. Y, últimamente, se llevan todo. Y los cables. Estamos teniendo un gran problema, que se llevan todos los cables de la iluminación, de los reflectores que tienen las canchas. Y son bastante costosos. Sí, la verdad que el trabajo que hace cada comisión directiva de las instituciones es fenomenal, porque es una contención en cada club. Nosotros tenemos un albergue más o menos de 100 niños en cada club, en la cual se está viendo esta situación y se está sintiendo. Y, además del fútbol, la contención deportiva que les dan, les estamos ofreciendo también la copa de leche. En algunos lugares también se les da, digamos, un almuerzo. Se tratan de hacer todas las comisiones lo que más se puede por los niños. Mirá, nosotros tenemos clubes que están en la lista de Buena Fe y contamos más o menos 2.500 niños. Más, después tenemos todos los que no están en la lista de Buena Fe, que es las clases profesionales y escuelita, y tenemos unos 4.500 niños. En lo que es partido nos quedan 6 fechas y después el cruce de final. Estamos jugando lo que es masculino, se divide en dos grupos. El primero de cada zona, después juega una final, pero saca campeón y su campeón. Hoy en día está muy peleado. Vienen con diferencia de uno, dos puntos, del primero y del segundo, así que no tenemos definido al día de hoy un ganador o que ya sepamos que va a salir ganando.